Ya estamos preparadas para la llegada de la bebé. Y la nueva colonia de Angelino dejará su delicada piel con un aroma delicioso. ¿Te gusta mi amor? Sí mami, ahora las demás vamos a oler muy rico. Usa colonia Angelino para que tu bebé huela siempre como un ángel. Angelino, el guardián de la ternura.